Hoy viernes 15 de julio, hace unos minutos, se acaba de anunciar que el parche 21.30 llega el lunes 18 de julio. Raro, pero sí están anunciando el parche unos cuantos días antes. Probablemente este video lo publique mañana sábado o el domingo. Esta debería ser la actualización que trae todo el contenido de verano, por lo menos el evento y cosméticos. Según Hypex, estas pueden ser alguna de las skins que pueden elegir para este verano. De estas que se ven acá, a mí por lo menos, uff, me encantaría que llegue. Acaban de confirmar que con esta actualización, la 21.30, todas las skins podrán equipar el pico rompetormentas y el planeador vuelo de rompetormentas. Con el anuncio oficial de este parche se está rumoreando esta posible colaboración con Transformers. Las primeras líneas del anuncio oficial de esta actualización que recibimos el lunes son It's Prime Time. Otro dato a tener en cuenta es que Hasbro está celebrando el decimoquinto aniversario de Transformers. También aclaran los filtradores que Hasbro y Epic tienen una buena relación. También corre el rumor de esta triple colaboración entre Hasbro, Multiversus y Fortnite. Puede que Multiversus y Fortnite obtengan skins de Transformers. También comentan que para celebrar el lanzamiento de Multiversus van a llegar todas las skins de DC a Fortnite. O sea, van a regresar. Es más, unas horas antes de que se anuncie el próximo parche ya se habían actualizado los archivos de DC. Esto apunta a que las skins van a regresar pronto a la tienda. Por el lado de salvar el mundo, ya veremos con qué nos encontramos después del parche. Recordemos que el último informe hacía mención a llamas nuevas. Con esto, no sé si se refieren realmente a nuevas llamas con héroes y esquemas. O quizás son llamas de cumpleaños que se pueden conseguir de otra manera. Quién sabe. Por el lado de Trello, muchos errores figuran como investigando. Pero claro, todavía es viernes y este parche se lanza el lunes. Quizás entre el sábado y domingo cambiar la etiqueta de alguno de todos estos errores. De momento, eso sería todo.